A la región La Libertad llegó la titular del Ministerio de Cultura del Perú, Sonia Guillén Oneglio, para realizar la entrega simbólica del terreno para el proyecto de investigación en el Complejo Arqueológico El Brujo, proyecto que se ejecutará a través del Mecanismo de Obras por Impuestos, marcando un hito en cuanto al uso de la modalidad para financiar la investigación arqueológica, promoción y difusión turística y cultural. Estamos abriendo un camino, un camino en donde la inversión privada acoplada al esfuerzo de los gobiernos regionales y el Ministerio de Cultura van a poder poner fondos al servicio del patrimonio cultural y eventualmente ese desarrollo también tiene un fuerte impacto en el desarrollo social de las comunidades, el desarrollo del turismo del país, entonces se multiplica el esfuerzo de la manera que este país necesita. Este proyecto y definitivamente acá en La Libertad tenemos el primer proyecto de obras por impuestos en el área de la ciudad. Los trabajos a desarrollarse en el sitio arqueológico demandarán una inversión de más de 3.6 millones de soles y serán ejecutados por el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de La Libertad, así como el Parque Arauco y la Fundación Vice. La ministra Guillén espera que más instituciones privadas inviertan en este tipo de iniciativas. Este es el primero, esperamos precisamente, por eso es el motivo de la celebración y por eso es que queremos que este alcance, la diseminación de esta noticia, atraiga a otros inversionistas, a otros participantes en desarrollar esta iniciativa que esperamos tome menos tiempo que la que estamos abriendo el día de hoy, pero que tenga esos resultados. A veces no invertimos en lo que el mismo monumento puede ofrecer y que solamente se puede recuperar a través de la investigación, de la exploración arqueológica, del manejo de las colecciones. Entonces, estos recursos, que son más o menos 3.6 millones de soles, que en este momento vienen principalmente del Gobierno Regional y del Ministerio de Cultura y que se van a integrar a este fondo por impuestos que viene del Parque Arauco, se integran en un proceso administrativo que tiene sus propias fórmulas, pero que generan los recursos para investigar y proteger y promocionar el patrimonio cultural. La gerente general de la Fundación Vice, Ingrid Claudette Lascosque, por su parte explica que se llevarán a cabo procedimientos arqueológicos en las zonas conocidas como la Plataforma Superior de Huacacao Viejo, el Anexo Este y Paredones. Además, acciones de conservación y educación y actividades de promoción y difusión turística. Este es un proyecto de naturaleza arqueológica. Vamos a hacer investigación científica con excavaciones arqueológicas en tres zonas dentro del complejo. Una de las más importantes está al sur, en una zona donde no se ha excavado antes, que se conoce como Paredones. Ustedes saben que este territorio alberga evidencia material arqueológica que va desde los 14.000 años de antigüedad hasta el presente. Y por aquí han pasado sucesivas ocupaciones humanas pertenecientes a todas las culturas. A las más conocidas como Moche, Huari, Inca, incluso la cultura colonial, y otras que tal vez no sean tan conocidas como la cultura Salinar, Gallinazo, Cupismique. Claudette resalta cómo se ha logrado el financiamiento del proyecto, que tendrá una duración aproximada de 21 meses. Se conceptualiza y se impulsa desde la Fundación Vice con la alianza del Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional, en el primer proyecto co-ejecutado y financiado bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos. Son estas dos entidades públicas quienes finalmente financiarán este proyecto de investigación científica y de promoción y difusión y divulgación del conocimiento. Es una inversión que se va a destinar a hacer los trabajos de investigación, a publicaciones, a trabajar el proyecto educativo que está incorporado dentro del proyecto arqueológico. No se olviden que es un proyecto que demora casi dos años en su ejecución. No es una obra civil común, digamos, de corta ejecución. Requiere el concurso de profesionales bastante especializados. Y lo que queremos es poner los hallazgos y los conocimientos nuevos que se generen como producto de este proyecto al servicio de toda la sociedad, luego que se concluya el proyecto. El complejo arqueológico El Brujo está ubicado en Magdalena de Cao, en el Valle Chicama, territorio que ha sido testigo del desarrollo de antiguos saberes y diversas formas de vida humana a lo largo de 14 milenios, y lugar donde fue hallado y reposa el cuerpo momificado de la señora de Cao, lideresa mochica convertida hoy en icono nacional. Es por ello que la representante de la Fundación Vice señala que los trabajos a ejecutarse solo pueden incrementar el orgullo de los habitantes de Magdalena de Cao. El proyecto es un motivo más para que se sientan orgullosos de ser quienes son. El proyecto lo que busca es, digamos, extraer del contexto arqueológico evidencia material que nos devuelva esos saberes ancestrales, que son parte del ADN de todos los que habitan aquí en el Valle de Chicama, que les pertenecen y que deben ser motivo de orgullo y motivo de celebración y motivo de compartir también estos saberes y conocimientos con el resto de la humanidad. Precisamente, el alcalde de la jurisdicción, Santos Muñoz Romero, destaca el sentimiento propio y el de sus vecinos con respecto al inicio de tan importantes trabajos. Nosotros como pobladores y autoridad de Magdalena de Cao nos sentimos muy orgullosos porque eso significa que va creciendo, va creciendo el turismo en Magdalena y esto significa tener nosotros mejores oportunidades para trabajar, darle la mano a la gente que verdaderamente necesita y atender al público turista que viene desde muchas partes del mundo y también de parte de nuestro país. Y esto en realidad es un orgullo para nosotros tener, como dicen, la presencia, como ya dije hace un momento, de un personaje importante acá en lo que es el complejo arqueológico. El proyecto sienta un precedente importante para la gestión cultural del país y constituye una evidencia de que sí es posible la colaboración entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las alianzas público-privadas para la gestión de los sitios arqueológicos en el marco normativo vigente. Así informó el gerente general de la División Perú de Parque Arauco, Alejandro Camino. Como gerente general de Parque Arauco, Perú y de inmuebles Panamericana, es un honor acompañarlos en esta ceremonia de inicio y ejecución del proyecto de obras por impuestos para la investigación del complejo arqueológico del Grupo. Parque Arauco es una compañía con operaciones en Chile, Perú y Colombia. Tenemos más de 50 activos inmobiliarios distribuidos en distintas ciudades y con distintos formatos que van desde centros comerciales, outlets, trip centers y desarrollos de uso mixto, que incluyen oficinas, hoteles y otros formatos inmobiliarios. Detrás de nuestro propósito, o de nuestro modelo de negocio, tenemos un propósito corporativo que es crear espacios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y como compañía buscamos contribuir a la sociedad en la que operamos, garantizar que nuestro negocio sea armónico con el medio ambiente y con las expectativas de nuestros grupos de interés. En ese sentido, nos proponemos ejercer un liderazgo alineado con nuestros valores y propósitos corporativos. Somos conscientes del rol social que los centros comerciales pueden tener y de su potencial para definir y orientar el crecimiento urbano, así como las nuevas dinámicas de encuentro de la población y las posibilidades de desarrollo social, laboral, de emprendimiento, de intercambio comunitario y, por qué no, desarrollo cultural. Este proyecto, para nosotros, siendo precedente importante para la gestión cultural del país, constituye una evidencia de que sí es posible la colaboración público-privada para promover la investigación arqueológica y la gestión de los sitios arqueológicos. Estamos seguros de que al cierre este proyecto, en el próximo año, que es el año bicentenario del Perú, tendremos muchas historias de éxito para contar. En la misma línea, el gobernador regional, Manuel Yempeng, habló de la importancia de que este tipo de obras continúen. Este día es muy importante para la región la libertad, primero, la presencia de nuestra ministra y la presencia del financista que va a concretarse este gran proyecto anhelado ya desde hace algunos años. Hay un compromiso muy importante de mi gobierno regional para que estos proyectos se sigan incrementando, realizando y ejecutando acá en nuestra región. Creo que con nuestra ministra, iniciando esta gran línea de cómo podemos ejecutar obra que continúe la investigación, que es tan esperada a nivel, por el colectivo mundial pertinente, y nosotros poder ampliar enormemente la investigación, no solamente en este atractivo turístico-arqueológico, sino también en los otros dos atractivos que aquí, en la región, deberíamos de nosotros estar entusiasmadísimos de contar con tres atractivos turísticos arqueológicos. Esto es muy importante, la presencia de nuestra ministra, porque creo que es el inicio de este gran trabajo que queremos hacer en lo que significa la arqueología. Cabe mencionar que en el 2016, la Fundación Vice y el Ministerio de Cultura se propusieron crear un mecanismo de colaboración público-privada para la sostenibilidad financiera de los sitios arqueológicos del Perú.